¿De dónde son y de qué facultad vienen? Somos de León y somos de la Salle de Bajía. ¿Qué están estudiando? Ciencias de la Comunicación, estamos en sexto semestre. Bueno, yo en segundo. ¿Qué les ha parecido el encuentro del Coneic? Muy padre, me gusta mucho que todos los talleres estén dispersos en varios edificios y me parece que están muy interesantes. Sí, hay mucha variedad de talleres. ¿Cuál es el expositor que les ha dejado alguna enseñanza o cuál es de sus favoritos? Bueno, de mis favoritos, yo creo que o la que estoy esperando es de Jorge González, de Jesús Galindo. Hoy la de Catón es la que más ganas tengo de ver. ¿De qué más me hayan gustado? No sé, yo creo que todas tienen como su parte interesante. Entonces, como todas nos sirven, creo que sí, todos me han gustado. Pues, de hecho, todos tienen algo interesante. No puedo decirme, tiene el actor, pero todos están interesantes. Decimo Sexto Encuentro Nacional Coneic 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!